Música 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuja! ¡Fuercia! 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 ¡Cuiden la pelota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Vamos, Liceo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Uno, tres, uno! ¡Vamos, vamos con nosotros! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! ¡Liceo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rez, rez, rez! ¡Rez! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bupi! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Vamos, Liceo, vamos, chicos! Este también ha tirado una y un par de minutitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.